Música A mi lado la botella de tequila está vacía, que se aportó el verde del monedón, Guadalajara, muchas gracias por su noche de romance, el ambiente que mi amado abrigó, y te abrigo por los lugares, que llenan el ánimo, Música Música que no olvidaré que te volvieras y bellas muchachas que no olvidaré que a ti con un morro empaquetado mi hotel está pagado todavía van sonando los cariñales a mi lado de la bodega de tequila estaba así a Capurco, el pueblo verde del baricón Guadalajara, muchas gracias por su noche de romance el ambiente que me ha dado a Jalisco y canto por los lugares que llenan el animal Adiós, México Adiós Adiós, México 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 Guadalajara, muchas gracias por su noche de romance, el ambiente que me ha dado a Jalisco, y Canuto por los lugares que llenan el animal, adiós México, adiós. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Señores, yo soy del campo, traigo la espada arragada, señores, yo soy del campo. Traigo la espada arragada, y para acá está la isla. Traigo la boca salada, y para acá está la isla. Traigo la boca salada, y para acá está la isla. Traigo la espada arragada, y para acá está la isla. Traigo la espada arragada, y para acá está la isla. Yo nací en Gran Canaria, bajo la sombra del nublo. Yo nací en Gran Canaria, bajo la sombra del nublo. Traigo la espada arragada, y para acá está la isla. Yo nací en Gran Canaria, bajo la sombra del nublo. Yo nací en Gran Canaria, bajo la sombra del nublo. Música Lloquen amor es noche Y la luna me daño Yo me adoro en la noche Y la luna me cañó ¿Cuándo se van a adorarme? Será de día y con sol ¿Cuándo vuelvan a adorarme? Será de día y con sol ¿Cuándo se van a adorarme? Será de día y con sol ¿Cuándo se van a adorarme? ¿Cuándo se van a adorarme? ¿Cuándo se van a adorarme? ¡Gracias! 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 ¿A dónde irás, amará? ¿A dónde irás, a encontrar? ¿O cómo aboró, muerta dejas? ¿A dónde irás, a encontrar? ¿A dónde irás, a encontrar? ¿O cómo aboró, muerta dejas? ¿A dónde irás, a encontrar? ¡Gracias! 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 Si me dieras a la paz vaccines, que todo amor convierta si quisiera yo, Pero en este mundo tan ingrato yo pagando el pato que otro se copió Parrandero de parranda, y gracias a que parranda traigo no digas que no Parrandero de parranda, la que larga es la parra que me traigo yo Parrandero de parranda, y gracias a que parranda traigo no digas que no Parrandero de parranda, larga, larga es la parra que me traigo yo No te cortarás el pelo hasta que me muera allí Sin tu pelo yo no entro dentro de la habitación Porque estoy acostumbrado a la mata de tu pelo Parrandero de parrandero de parrandero